Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Javiera Carrera. Ella fue una figura bastante importante durante la guerra de la independencia chilena. Ella abordaría la primera bandera del país, conocida como la bandera de la patria vieja y es vista por muchos chilenos como la madre de su patria. Ella tuvo un peso importante en la sociedad de su época, además de ejercer una gran influencia sobre sus hermanos. Esta biografía es realizada por petición de Alexa Wolf, El Rincón del Postulante, Ruth Segura, Hello 1998 y Midoriko Chan. Francisca Javiera de la Carrera y Verdugo nació el 1 de marzo de 1781 en Santiago en la Capitanía General de Chile. Fue hija del militar Ignacio la Carrera y de las Cuevas y de la esposa de este, Francisca de Paula Verdugo Fernández de Valdivieso y Herrera. El matrimonio tuvo cuatro hijos, siendo Javiera la hija primogénita. Su familia descendía de españoles, más concretamente de vascos, y estaban muy bien posicionados en Santiago, ya que sus progenitores eran aristócratas. Su padre había le dado una gran fortuna proveniente de las minas de Tamaya, así que la familia tuvo una vida bastante acomodada. Pese a la gran fortuna familiar, Javiera recibió la típica educación que recibían la gran mayoría de las mujeres de su tiempo, que consistía en labores domésticas y administración del hogar. La casa de la familia Carrera era conocida por ser un centro de reunión donde acudían personas ilustres, militares y miembros de la aristocracia. Javiera y sus hermanos crecerían en aquel ambiente donde siempre se discutía sobre política o sobre los problemas de la sociedad de la época. Poco a poco, Javiera fue convirtiéndose en una muchacha muy bella e inteligente. Dicen que era muy astuta, apasionada, ambiciosa y dominante, además de tener un fuerte carácter. Su personalidad y apariencia física levantarían muchas pasiones, aunque también se ganarían muchas enemistades. La joven ejerce una gran influencia sobre sus hermanos menores, los cuales se llamaban Juan José, José Miguel y Luis. Este último fue el favorito de Javiera y fue su gran debilidad. La muchacha inculcó su forma de pensar y sus ideologías a sus hermanos pequeños. Ella soñaba con que algún día estos se convirtiesen en personas importantes o en grandes militares. Cuando se convirtió en una joven casadera, sus progenitores enseguida buscaron un buen prometido para ella. El elegido fue Juan Manuel de Lastra y Sota, hijo de un rico y poderoso comerciante. Los prometidos se casaron en el año 1796. Ella tenía 15 años en momento de la y el 24. Al poco de casarse, Javiera se quedó embarazada, alumbrando a su primer hijo en el año 1797. Este se llamó Manuel Joaquín y un año después nació una niña llamada Dolores. Ambos llegaron a la edad adulta y tuvieron descendencia. No hay muchos datos sobre la clase matrimonio que mantuvieron ambos cónyuges, pero lo único que se sabe es que Juan Manuel falleció a los tres años de casarse, víctima de una avalancha. Así que Javiera se quedó viuda con tan solo 18 años y con dos hijos a su cargo. Como aún era muy joven, pronto le surgieron nuevos pretendientes y rápidamente quedó comprometida con el abogado español Pedro Díaz de Valdés Arguelles y Galán. Este había sido enviado a tierras chilenas para trabajar como regidor y asesor de la Capitanía General de Chile. Dicen que cuando ambos se conocieron, este quedó fascinado con la belleza de Javiera y no dudó en pedir su mano cuando ella acababa de enviudar. En el año 1800, la pareja se casó. Ella tenía 19 años de momento de la unión y el 39. Tampoco se sabe mucho sobre la clase de relación que tuvo el matrimonio, pero enseguida trajeron cinco hijos al mundo. Estos se llamaron Pío, Ignacio, Santos, Pedro y Domitila. En el año 1810 estalló en el país los primeros levantamientos independentistas y enseguida la familia Carrera participaron en estos, aunque dicen que Javiera era la que llevaba la voz cantante, convirtiéndose enseguida en la cabeza pensante de su familia. Al poco iniciarse estos levantamientos, su marido marchó a España, pero se sabe que siguieron manteniendo el contacto mandándose largas cartas. Su esposo le mandaría algunos escritos informando los distintos acontecimientos que se estaban viviendo en Europa y que España estaba siendo gobernada por José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Esto le sirvió a Javiera para aumentar la esperanza de los independentistas que más que nunca pensaron en la independencia del país al estar ausente la familia Borbón del trono español. Enseguida, los chilenos independentistas se dividieron entre la familia Carrera y la familia Larraín, también conocidos como los 800. Estos eran una familia muy importante y poderosa en Chile, además de que los Larraín fueron los principales instigadores del movimiento revolucionario independentista. Enseguida, Javiera se convirtió en una figura bastante importante y fue vista como una auténtica líder por todo aquel que apoyaba a la familia Carrera. Ella escondió en su propia casa a algunos revolucionarios independentistas e incluso les informaba de los movimientos del bando realista, además de entregarles armas a escondidas. Por aquella época, ella empezó a ser conocida por los independentistas como Panchita o Jaimba. El 4 de septiembre de 1811, su hermano José Miguel Carrera dio un golpe de estado, llegando a la familia Carrera hasta el gobierno de Chile. Aquel mandato es conocido como el período de la patria vieja. Javiera no ocupó ningún puesto importante dentro de la gobernación, pero siguió siendo la cabeza pensante de la familia. Ella aconsejaría a sus hermanos y ejerció una gran influencia sobre sus familiares o personas cercanas a la gobernación, aunque también se ganarían muchos enemigos. Ella fue vista como la persona que gobernaba en Chile tras la figura de su hermano. Durante el mandato de su hermano, Javiera confeccionó la primera bandera nacional chilena, aunque la creación de esta bandera y su posterior exposición ante el pueblo hizo enfadar muchísimo al bando realista y a la corona española, viéndolo como una gran provocación. Esto ocasionó que en el año 1813 el ejército realista marchase hacia Chile para intentar poner fin a aquellos movimientos independentistas. Mientras sus hermanos y demás hombres combatían contra el ejército realista, Javiera se dedicó a la elaboración de vendas junto a otras mujeres, además de atender a los heridos. Tras la derrota de la batalla de Roble, José Miguel Carrera decidió entregar al ejército chileno a Bernardo O'Higgins, aunque rápidamente se inició diferentes desencuentros entre éste y la familia Carrera, pero aún así siguieron enfrentándose juntos al ejército realista. Se sabe que Javiera no tuvo una buena relación con Bernardo O'Higgins, siendo ésta quien llegaría a intrigar contra él. Entre el 1 y el 2 de octubre de 1814 se llevó a cabo el gran fracaso de la batalla de Rancagua y la corona española reconquistó Chile, poniendo fin a la patria vieja. Bernardo O'Higgins y los hermanos Carrera fueron expulsados de Chile, así que Javiera decidió acompañar a sus hermanos en el exilio, dejando en tierras chilenas a su marido e hijos, pensando que podría ser ejecutada si se quedaba allí. Los hermanos pasaron una pequeña temporada en la ciudad de Mendoza, en Argentina. Allí se entrevistaron con José San Martín, pero no entablaron una buena relación con éste, y los hermanos fueron obligados a abandonar la ciudad de Mendoza, así que se marcharon a Buenos Aires, donde fueron acogidos por un antiguo amigo a la familia, el sacerdote Bartolomé Tuyo. En la ciudad de Buenos Aires, los hermanos empezaron a tener serios problemas económicos, así que tuvieron que ganarse la vida como buenamente pudieron, teniendo que trabajar como cualquier otro ciudadano. Los hermanos convivieron a una misma casa, mientras que Javiera se dedicaba a cocinar y abordar para otras personas, para así ganar algo de dinero. Mientras tanto fue creciendo su odio hacia Bernardo Higgins y hacia José San Martín, entre otros, culpando a toda aquel ajeno a su familia de la caída de la patria vieja. La casa de los hermanos se convirtió de nuevo en otro punto de reunión, pero esta vez para los exiliados chilenos, siendo este lugar un verdadero olvidero de intrigas y conspiraciones. Cuando su hermano José Miguel pasó una temporada en Estados Unidos, Javiera se ocupó de gestionar el hogar de los Carrera y de ser ella la cabecilla de la familia, además de iniciar un romance con el corsario estadounidense David Hewitt, pero para entonces ella ya empezaba a tener bastantes problemas de salud. Durante su estancia en Argentina, los hermanos Carrera estuvieron muy implicados en distintas conspiraciones y tramas, pero en el año 1817 inició una conspiración contra Bernardo Higgins, pero cuando fueron descubiertos se inició una persecución hacia los hermanos, donde estos intentaron huir, pero Juan José y Luis acabaron siendo detenidos y fusilados. La muerte de sus hermanos, en especial la de Luis, fue una gran desgracia para Javiera, e incluso dicen que sufrió un ataque a locura al recibir la noticia. Tras aquellas muertes, ella ha sido involucrada en la distribución de propaganda negativa contra Bernardo Higgins y José San Martín. Una vez más se temió que ella y su hermano intentasen un nuevo golpe de estado, así que Javiera empezó a estar más vigilada hasta que al final decidió huir a Montevideo, en Uruguay. Javiera intentó llevar una vida tranquila en Montevideo, pero en el año 1821 su hermano José Miguel fue fusilado también en la ciudad de Mendoza. Aquella noticia fue tan dolorosa para ella que dicen que se quedó al borde de la locura. Ella se vería completamente sola, sin su familia y sin sus amados hermanos. Tras pasar tres años en tierras uruguayas, Bernardo Higgins dejó de ser director supremo de Chile, así que ella decidió embarcarse hacia su tierra natal, instalándose en la casa de la familia Carrera en el monte, en la región metropolitana de Santiago. Ella se mantuvo alejada de la vida pública, centrándose únicamente en ayudar a las monjas en sus labores de caridad y cuidados a los más necesitados. También intentó por todos los medios repatriar los restos mortales de sus hermanos, consiguiendo que estos llegasen a Chile en el año 1828. Durante los años posteriores, ella sufriría de muy mala salud y de algunos problemas económicos, hasta que final falleció el 20 de agosto de 1862, a los 81 años de edad, en su casa. Sus restos mortales descansan junto a los de sus hermanos, en la Catedral Metropolitana de Santiago, en Chile. Javiera fue sin duda una mujer única en su tiempo. Ella no sería como la típica mujer que se quedaba en su casa atendiendo a un marido o a los hijos. Ella demostró ser una mujer de fuerte carácter y muy dominante, ejerciendo una gran influencia sobre sus hermanos y consiguiendo que su familia gobernase en Chile. Ella fue sin duda una mujer muy inteligente y astuta, pero el mayor problema que tuvo Javiera fue que se dejó llevar por el odio que sentía hacia los demás e inició algunas conspiraciones junto a sus hermanos, los cuales acabaron fusilados. Ella fue una figura muy importante en Chile, siendo una mujer que luchó a su manera por la independencia del país, entregándoles su primera bandera nacional y siendo considerada para muchos como la madre de la patria chilena. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Javiera Carrera. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedísseis que hiciera un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a la ganadora del sorteo y a las primeras personas que hizo esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Ahora mencionaré los demás. Esta biografía es realizada por petición de Félix Droguet, María Teresa Alarcón, Caro, Ida Carrasco y Jessica Beltrán. Y también me gustaría mandar un afectuoso saludo a Luis Miguel Alvarado. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!